¿Incredible? ¿Qué? ¿Puedes ir a John's Incredible? ¿Dónde es John's Incredible? Yo no vine a eso, yo vengo a buscar un couch. ¿Qué pasó? Yo creo que sí, vamos a ir. Te voy a tirar a parte. No, vamos a ir ahí a Bento. ¡No fatíguenme! Vine a traer a la niñez a que se divirtieran un rato porque pues no es justo que ya nada más estén encerradas en la casa también. Están disfrutando también del momento pero venimos aquí un ratito. ¿Qué? Más emocionado. Espérense, acá está el main entrance. ¿Esta es esta, Dale? ¿Esta es la puerta roja? ¿O quieren ir al cine mejor? ¿Aquí? ¡Vamos al cine! ¿Ah? ¿Aquí está, es para comer? ¿Hasta, es para comer? Sí. Les comento, les comento a Leilani que aquí sí hay para comer. Tiene pizza. No, Dale, yo ya que quiero empezar mi comer saludable otra vez. ¡Vaya, dígame nomás! ¿Dónde viniste, Mendoza? Ahora sí, que empiece la diversión de las niñas. ¡Vámonos! Dale, 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 dale. ¿Está? ¡Vóntale las pelotas! Ahí, 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 ¿no? Ahí, ahí, ¿no? Adiós, bien tarde las pelotas. Pero ahí va. Leilani agarró dos. Y tú agarraste dos. Sí, vámonos, al que sigue. ¿Quiere subirse las motos estas? Vámonos, rescue. Dale, 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 Leilani. No está jugando, no está jugando contra cada... Yo le ayudo a la Dalia porque ella se escupa ayuda. Dale, Leilani, mi amor, dale. You got it. No, yo acá estoy haciendo a Dalia que choque. Pulse en el medio, Leilani, al Nitro. Dale, agarró primer lugar. Déjate, ayudo, déjate, ayudo. Dale, agarró primer lugar. Dice, good job, Leilani. Good job. Tú también, good job, mamá. ¿Ya se te olvidó? Aquí tengo agua, no te preocupes. ¿Qué dice Leilani? Dice Leilani que es una experta para jugar esto. A ver si es verdad tu experta. Ahí va la experta. Dice que es experta, mi niña. A ver. A ver, pues, yo no sé. Yo no sé. Mira, mira la experta. Déjate, te enseño cómo se hace, mi amor. Déjate, te enseño cómo se hace esto, eh. Mira. Mira. Mira, mira. ¡Eh, je, je! ¡El verde! ¿Qué te dije? Key five. Key five. La otra vez agarraste dos, dos, sí. Ahorita Leilani acaba de meter uno, a ver si mete otro. A ver, dale, mi amor. ¡Hombo! ¡Ten, ahí te muestra! A ver, Leilani. A ver, a ver, no. ¡Ira! Key five, key five. A ver, a ver otra vez. Otra vez. ¿Quiere jugar sueste? Vámonos, pues. Leilani, juega sueste con tu hermana. A ver si... Mira, mira, mira. Él baila, él baila. Just play two, play two. A ver, a ver, a ver. No le entendemos a esta cosa. Leilani, acá, mi amor. Tiene que estar a este lado. No le entendemos a esta cosa. No salió. Sí, esto lo robó. Vámonos. No sirvió, mamá. Dale, ¿cuánto querés subir? ¿Ah? ¿Quién subir al barquito este? O al queso. Es un avioncito. Mirad de cuánto tiene. Haciendo un pescado acá atrás. Dije atrás. Ese es el frente del avión Mendoza. Elilani va a jugar aquí en este. Y, Dalia. Es que salió un paroto así. Y, mientras tanto, Dalia está a caer. A ver, ella cantada. Mirad de dónde va. Dalia, levanta las manos. Levanta las manos. Vamos a ver si la suerte sigue de mi lado. A ver, ¿qué pasó aquí con este? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué cree, Dalia? Nada. No me gustan estos riders que dan puras vueltas. Pero tuve que subirme a fuerzas por Dalia. Mi pex. ¿Qué te ríes? Ya me caía, ¿verdad? Dale vuelta, Leilani. Dale vuelta, dale vuelta. Y, estás fuerte, Leilani. Mira, Leilani. Ya me marí. Ya van a creer. Estas cosas no me gustan. Pero tengo que apoyarlas. Mira, mira. Yo sigo dando vueltas. Dale, 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 dale. Ya me marí. Anda volando del cielo. Levanta las manos para los lados, mi amor, otra vez. No thumbs down. No thumbs down. Ay, Dios mío. Qué mareado. Ya paró, ya paró. Gracias a Dios. Ya paró, sí. It's slowing down. Les digo, tengo que ir al baño. Manos arriba, eh. Manos arriba para que los muertos. ¿Tienes juguera este? No, no le puedo. ¿Tienes hidrólicos? ¿Tienes hidrólicos? ¿Qué te pasa, Aira? No, no, no. Sí, amor. Están encantados. Es lo bueno. Se están divertiendo ahorita. Se me hace que Dale no sabe manejar. Ja, ja, ja. ¡Aquí está! ¡No le damos a la derela! ¡Aquí está! ¡No le damos a la de la derela! ¡No le damos a 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 la derela! ¡Dalio prepara 6 hamburguesas a la vez! ¿Te parece que no va a ganar la de la derela? ¡Hapa! ¡Dale! ¡Hurry up! ¡No le dijo en la máquina! ¡Liveé ahí, إle lo bloqueé! ¡Casi, casi le ganas! ¡Ah, me bloqueó Leilani! ¡Ahh no! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah no! ¡Se va a ir por otro lado! ¡Ah! ¡A ver Leilani, dice Leilani que vamos a ganar! ¡Ah, me bloqueaste ahí mija! ¡Estoy dando chance! ¡Estoy dando chance! ¡Quien ganó! ¿Quién ganó? Buen ganas, no le gané 5 Te estoy dando una chance que me ganes A ver mi amor, después de ganar ahí era A ver, a ver, a ver Le puedo ganar yo también ahí Le voy a dar una chance Sin querer corriendo le gané Sorry mamá, I didn't mean to do that Tienes que escuchar de todos los que tengan luz Dale Dale, dale, dale Mira, mira, mira Acá, dale, acá, de este lado, dale Dale, dale, se sube para cazar Good job, Leilani, you did a great job, mamá Leilani va a jugar a Rayy McQueen acá Dale, anda acá, no es que Levanta las manos El best race car En cuanto le pucha Contra el cáncer de gas, mi niña Pero es por lo recio, tú diviértete Dale, 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 dale No, mire, Leilani, parece que Va a costar hacerle un chequeo del colímetro De un lado para otro, mi niña Tú diviértete, mi bebé, no pasa nada Mírala, mírala, mírala Epa, epa, era Aquí mi niña ya anda comiendo Se va a empezar con la ensaladita Nadie tenía que cenar con su nieve De, también su, este, pastel de chocolate Y dale, era, con la nieve Y a cenar con broche de oro Vámonos, Recius Vámonos ¿Te divirtieron, niñas? Ajá Que bueno Vamos a casita ahora sí A la casa con mi peña Vamos a ver que le íbamos a tu mamá de comer ahora